...que leemos elecciones para que no haya derramamiento de sangre en Venezuela. Estamos en un punto crítico en el cual solamente... ¿Tú venías solo o...? Vemos como el funcionario de la Guardia Nacional le arrancó el cartel a los muchachos que estaban protestando acá. Y allá se lo llevan. Se lo llevaron detenido. ¡Gracias!